Perfecto amigo mío, estás llegando acá como si fueras Flash seguramente, vas demasiado rápido, eso me gusta. Perfecto, entonces vamos con esta tarea, en este caso, en este paso, LearnPack nos está diciendo que creemos una lista ordenada. Pero fíjate en el código, fíjate que el LearnPack te dice que uses la etiqueta OL. ¿Por qué te dice el LearnPack que uses la etiqueta OL? Te lo voy a explicar en un segundo. Fíjate que OL tiene un significado también, como antes te mencioné, por ejemplo en el ejercicio anterior, el H1 era como un header importante, por eso el 1, porque es el primero, pues entonces una OL también tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido de una OL? Una OL es una lista ordenada, Ordered List, por eso es OL. De hecho es más fácil que recuerdes las etiquetas de HTML según la semántica que tiene. Esto se llama HTML5, estas etiquetas que tienen un significado, básicamente. En una lista ordenada tú puedes colocar ítems de lista, en este caso un ítem de lista es un LI, un List Item. Cuando tú colocas un List Item dentro de una Ordered List, de una OL, lo que sucede es lo siguiente, veámoslo para que veas. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a colocar mi nombre, y después voy a colocar Is, por ejemplo, o no voy a colocar una lista real, voy a colocar solamente frutas, manzanas, peras, duraznos, y vamos a repetir duraznos tres veces, porque sinceramente tampoco vamos a colocar tantas listas, solamente para mostrarlo. Vamos a renderizar, a ver qué es lo que sucede, y fíjense lo que pasa. Ahora, aparece una lista con números que nosotros en ningún momento pusimos, no tienes que hacerlo de forma manual, porque automáticamente HTML lo hace por ti, es por eso que es una lista ordenada, porque tiene un orden. Va desde el primero hasta el último, luego tú puedes cambiarlo para que sean números romanos, o lo que tú quieras, pero en este caso, por defecto, HTML le va a colocar números. Espero que te haya quedado grabado qué es una lista ordenada, ordered list, y qué va dentro, un list item. Perfecto, pasemos al siguiente ejercicio, pero antes vamos a correr los tests, a ver si está bien nuestro código o no está. En este caso, todo está como se esperaría, así que vamos al siguiente.